¡Hola! Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. ¡Pero no te espantes! No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombi por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok, ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero ¿sabes? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte. Sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia La iglesia que predica lo que la Biblia enseña Misión La misión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Cumplir con lo que dice la palabra de Dios en sus escrituras. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. San Marcos 16, 15 ¿En qué creemos? La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia abraza la doctrina de la unicidad de Dios con sus implicaciones cristológicas. Practicamos el bautismo en el nombre de Jesús. Creemos que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es salvación. Bienvenidos al Proyecto T.O.P. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 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 La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia